Iba en rumbo al sol cuando se cayó el amor Y entonces todo se descontroló Dormía el silencio en sus labios Hasta que finalmente el tormento habló El amor es una trampa y él fue el primero que lo averiguó Jamás había amado más armado solo con un dado Al lanzar lanzó su vida y todo volvió a estar calmado Y aclamando al silencio Este otra vez se colocó en el mando Y la tranquilidad fue por sus oídos resonando Todo estaba turbio, todo era un pecado desnudo Y quienes vestían sus esquinas No eran otras que las palabras mezquinas Que se quedaron sollozando en las retinas Retenidas como el placer carnal en un cardenal Que su religión bien seguía Y por falta de amor se desvía de su guía Todo iba mal, todo era silencio Aunque las risas no faltaron, todo era tormento En su cara una sonrisa y en sus ojos llanto Pidiendo a gritos exclamar su canto Otra vez se desenfundó la agonía Malvada mentía, color malva que en el alma está entrometida Estamos siendo simples, repetitivos Cuidado con la rutina Todo era verdad, más sonaba mentira Todo sabía ácido por ir despacio Pero era lo correcto, pues uno debe seguir el camino recto Porque la vida es mentira Cuando se esquiva, quiero ser concreto Pero todo sale tan extraño cuando extraño Porque pesa la soledad tanto como la compañía De alguien que te odia y te quería hace unos años Aquel o aquella que sufra por un caballero o una doncella Debes saber que él o ella no serán siempre su media naranja o su hermosa estrella Porque el amor es ácido como un limón O tristemente feliz como el fondo de una botella Todo se desbarató Nada volvió a ser lo mismo Como no, el mundo les arrebató Alas para salir del abismo pero solos no Podían escapar del pozo que los ilusionó Buscaron luz en lo lúgubre pero no saben que todo es unísono Por eso al cambiar terminaron siendo el mismo tono Y sí, aplausos para el que entendió Puesto que soy consciente que esto evidentemente puede sonar un imio para alguna gente Perdón si escribo elegante para los ignorantes Es que escribo para mí mismo y no estoy acostumbrado a ser otro Ante otros expectantes Pero para resumir y terminar de una vez de relatar temas del ser humano Debo admitir que he tratado al amor y al odio como mis hermanos Han estado allí y me han dado su mano Por eso los aclamo al finalmente decirte te amo Y justamente, como yo, te amo Y en este hotel te amo, te amo criminales Y ser aún la que te debia usar de todos los días Y bueno, lo oiga Radio, que vente así que Baptista Pero al aceite te amo, estás todo con el día Pero sabes que te dejamos lo que vale Y solo que está como una gran Favorite Si no hay necesidad ni necesidad, no solo hay necesidad, no hay necesidad. Yo te amo que lo que me, me gustó que lo hay, me llamo porque hagan un color de ti, me llamo porque, me llamo de ti, me llamo. ¡Gracias por ver el video!